Bueno televidentes de Cero X3, estamos en la estación Bar y vamos a ver cómo le está pasando la gente en la fiesta Black and White de la Universidad de Ibagué, el programa de comunicación social. Vamos a ver cómo le pasa la gente en un viernes de rumba acá en Ibagué. Bueno estamos con un estudiante del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad de Ibagué, cuéntanos cuál es tu nombre. Keca Navia para todos. Bueno Keca, cuéntanos en esta fiesta Black and White, cuál es el estilo, cómo hay que venir vestido, cuál es la temática, cuál es el estilo de la rumba en esta noche. Bueno básicamente esta es una fiesta que se organizó por comunicación social y la temática es Black and White, la idea es que todos vinieramos de blanco o negro y lo hicimos pensando en aquellos tiempos del cine mudo. Entonces es el estilo que cada quien quiera imponer esta noche y aquí estamos disfrutando de la fiesta para todos. Bueno claro que sí, muy chévere en la estación Bar, una rumba muy interesante. Keca, cuéntanos cuál es el estilo para vivir esta noche, el estilo de todos, del estilo de Ibagué. El estilo de Cero X3. Bueno estamos con una profesora del programa de comunicación social y periodismo porque están brindando todo su apoyo a los estudiantes en esta fiesta Black and White Pro Documentales. Cuéntanos cuál es tu nombre. Soy Marcela Morado. Bueno profe, ¿cuál es tu cátedra o qué dictas en la universidad de Ibagué? Yo dicto la cátedra de diseño y de gramación 1 y 2 e imagen y multimedia. Bueno cuéntanos cuál es el apoyo para los estudiantes y cuál es el objeto de esta fiesta que están realizando hoy en la estación Bar. Bueno pues el apoyo hoy en primer lugar es un poco como moral, ¿no? De venir y que ellos sepan que los estamos apoyando. Y bueno un poco también lo de recorrectar un poco de dinero para que ellos puedan realizar su documental. Pero me parece que el principal apoyo, bueno al menos de parte mío, es moral, sobre todo moral. Claro que sí, bueno muy interesante y muy bueno que ustedes hagan ese tipo de apoyo a los estudiantes. Cuéntanos finalmente cuál es el estilo de vida de los estudiantes del programa de comunicación social y periodismo y tuyo como profesora de imagen y multimedia. ¿Cuál es el estilo de Ibagué? El estilo es cero, estrés.